No sabía yo que iba a ir a aparecer con esa Eso no vale, tío, eso es chetada No sé si me ha ocurrido, yo también la tengo Yo sabía, lo sabía que iba a aparecer con esa Bueno, para eso lo hemos comprado Eso es una chetada, ¿no? Lo corres mal, ¿no? En teoría un poco más Un poco más, en teoría dos Lo habéis hecho como más notas Pues está cogiendo el rebuco, también El que todavía no está pegando el rebuco He encontrado el rebuco, ¿no? Pero estoy seguro, ¿no? Hasta luego ¿Y quién venís de este lado? Sí, pero creo que se ha ido Y Chua se estaba a punto Ya estaba controlando Vaya adelantamiento Paro sí que estaba a punto, ¿eh? Me ha despegado ¡Madreu se ha achantado! ¡Olé, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Chocaros un poco o algo Demasiada motos, me quedo con cada culo No, 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 no No, 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 no sentido contrario por qué tío ya ya pero no sepa para esto chetado esa puta moto te llevo una ventaja de lo que es tu chaval que te he pillado el rebufo aquí por las curvas de los edificios yo no me he chocado y dado todo perfecto y tú estabas a dos kilómetros de mi que no te choques ni tuve en las curvas pero es que no he frenado, vamos, creo yo desde que salí y también te digo Chris que con pruebas más para adelante los de detrás aceleran más que tú que si coño que me sale de la pista que si coño, que me sale de la pista que si coño, que me sale de la pista pues va primero el kick ahora lo pillamos con la moto de esa chetada yo no llego a la chita me toqué por la meta, me cago un hijo acabamos de empezar la vuelta pues no quedará déjame pasar uff me lo he ido afuera mira la voy pero es que yo tengo que coger el bus ahora cualquiera te lo cojo yo a ti que me lo entiendo porque eres muy lento si te vas fuera y has frenado entonces no lo puedes tocar porque no has frenado no he soltado el acelerador ni he tocado el freno desde que he empezado la carrera creo si no 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 casi todo menos esta parte no pero al final quedo último y Amadeus Amadeus el troll no 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 porque me he ido fuera no ya bueno por eso yo iba yo último de amigo me he ido fuera He girado para allá y ha habido suerte la verdad Si no, pues esa es otra cosa Madre el kiss Ah no, que no, esto es lo del total Este no es general Pues si me ha ganado Blas era justo, justo Yo me la he jugado con la madre Toma ahí, toma, todos contentos Blas, todos contentos ¿Qué puesta has quedado tú, tío? Te espero yo De este mal carajo Blas, tío De este mal carajo Dos puntos, maricón Tengo tres caros Vale, Majo ya lo proban Blas Buenas Vale 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 Te lo he cerrado el juego ahí Sele ¿Por qué lo cierro? Yo no lo he cerrado Busca ver dónde hay una granja Está cargando No lo he cerrado Está cargando Yo no me Service No lo he cerrado forme a su relationship No lo he cerrado Te lo cierro